vente comandante aquí vamos a ver un nuevo a ver ya vamos a esta casa para para pintarla ya esta lista para tipearla grábele aquí ya esta lista para tipearla toda nosotros lo hicimos yo hice arriba el chiling aquí tenemos ya otro baño listo que vamos a comenzar si aquí vamos para arriba aquí vamos a ver aquí arriba aquí vamos a tipearla aquí ya tenemos todo listo la tipearla aquí ya esta lista la tipearla que vamos a usar aquí tenemos un baño también aquí también este baño mira aquí también nos vamos a aventar este bañito aquí está este bañito vamos a ver cuántos cuartos hay aquí está el cuarto aquí está otro cuarto y esta es la sala y mira nomás que lista tiene aquí comandante a ver como para despertar un día aquí bien bien cansado y mira despertar y levantarte y mirar chécale ya si me tengo ya mira para que veas bien como es el jale comandante perfecto perfecto ya no más hay que echarle la pasta le tenemos que echarle la pasta la pasta la cinta la pasta vámonos así es cierre la ventana para irnos para irnos gracias gracias Gracias.